Estaba leyendo que el año pasado terminaste de rodar una película un regreso tu regreso al cine luego de mucho tiempo y lo interesante es que es un proyecto propio creado y gestionado por tu propia empresa productora contame porque la necesidad de generar esto como se llama la película presentar a toda la audiencia el film muy bien la película se llama sola es un thriller psicológico de suspenso la verdad que es un proyecto que teníamos en mente de empezar nosotros mismos a generarlos y a mediados del año pasado hicimos formamos nuestra productora shop house junto con gabriel machado josé sicala fabia masay y yo y bueno salió este proyecto maravilloso que salió a partir de un sueño de la esposa de josé sicala que es su ópera prima el director un sueño de su mujer que estaba embarazada un sueño terrible y a partir de ahí hicimos el guión que ella pensaba protagonizar ella pensaba protagonizar en su momento pero ella está en la película pero le encantó la idea de que seas vos me dijo así es ella ella iba a protagonizarla pero bueno cuando después se armó la productora y se armó todo la obra la protagonista soy yo y ella también hace un papel dentro de la película bastante importante que juega más con el papel de fabián masay que es bastante monstruoso pero bueno ahora estamos también por empezar a filmar una película estamos en la pre con dani trejo que viene diez días a la argentina y que va a ser realmente maravilloso tenerlo realizado también por esta productora shop house y es y te gustaría quizá tener proyectos en donde no estés en cámara no estoy involucrada no estoy solo en producción voy a estar atrás de todo el mundo voy a hacer la mala de la película no voy a estar atrás es un policial que bueno que va a estar como protagonista él y muchos actores argentinos hablando volviendo un poquito a sola mencionabas que estás con fabián masay que él tiene un papel importante y también están tus hijos en la película cómo es trabajar en familia cómo es primero la relación con tu esposo cómo separan esos roles llevan llevan el set a la casa y la casa al set cómo hacen eso bueno si se lleva todo se lleva todo pero la verdad es que fabi es un ser súper respetuoso y que estén mis hijos los dos hicieron un cameo chiquito pero participaron les gustó estar hicieron personajes divinos y creo que en este proyecto tenían que estar era necesario porque era un proyecto de familia para cerrar que te llevas del rodaje que fue que esa es esa cosita que te llevas que hay el rodaje si te pregunto me acuerdo de esto la escena que más me gustó hacer cuando lo maté a fabián